Hablando claro, ¿saben qué? ¿Por qué quieren cambiar un género que nació de la calle? Hablando claro, hablando claro, esto es un estilo de vida donde la vamos a mantener real. Como pueden ver, aquí tranquilo, chilling, quemando con ustedes. Esto es Hablando Claro. Mi gente, ¿qué es lo que hay? Oye, bienvenidos a un episodio más. Ya tú sabes, aquí quien les habla, payano, hay que ir payano top 10, lo mejor que ha pasado después del cielo con punk. Y estoy bien pompeado porque yo estoy con nada más y nada menos que quién, que mi hermano vaquero. Chévere, brother, chévere. Llevamos de amistad, ¿cuánto? Hicimos una primera entrevista hace qué sé yo cuántos años y después de ahí ha sido trabajo, mano, no nos hemos sentado a hablar, bro. Eso es así, fue como 2010, 2011 cuando nos conocimos y cuando hicimos el video de Mariposa. Mariposa que rompió. Y por ahí María Seba, para mí siempre es un honor de compartir, de estar contigo y de trabajar contigo también. Lo mismo, eso lo decimos a ustedes que no lo saben, pero ya eso para nosotros es viejo. Vamos a empezar con lo que estás rompiendo. Ahora mismo lo que hay es Oh Mami, brother. Sí. Oh Mami, háblame de Oh Mami, de dónde vino la idea y cómo el público ha aceptado la canción y el video. Tú sabes que ya lo sacamos. Eso es así, tú sabes que la canción no es nada nuevo para mí ni para el público esta línea, porque hace tiempo que venimos trabajando canciones que su contenido se le pueda dedicar a la mujer. Ni como que llegan, tú sabes, ¿verdad? Sí. No es como que ninguna otra canción no llega, pero el contenido. Sí, tuve un tiempo que me puse para hacer canciones un poco ya más pesadas en cuanto a la lírica y eso, y duré unos meses, me atrevería a decir que un año, trabajando más en esa parte para la calle. Y mis seguidores me escribían a diario, brother, hazte una canción como Te Quiero, una canción como Demasiado, como Eres Linda, como Cásate Conmigo, como Mariposa. Entonces, cuando llega Oh Mami, me reúno en el estudio con Víctor Eno y empezamos a hacer la melodía. Yo la hice en la casa y se la envié por una nota de voz de WhatsApp y cuando llegué ya me detenía él, el muñeco, el majo. Empezamos a hacer la letra ahí mismo en el estudio y eso es como resultado de todo eso que te vengo contando. Oh Mami. Que está rompiendo, la aceptación ha sido... Sí, buenísima, buenísima. Luego vinimos aquí, donde nada más y nada menos que el señor Payano a realizar el videoclip de esta canción. Para mí es un placer, hermano, para mí es un placer. Entonces, cuando tú me hablaste de la canción, pues tú sabes Oh Mami y como Ido, yo dije, esto hay que hacer una historia, mano, que se vea linda, ¿tú me entiendes? Hay que hacer algo lindo, que la gente se lleve. El concepto de la canción pedía algo así, ¿tú me entiendes? Sí, sí. Con detalle, mucho detalle. Yo creo que lo logramos, ¿eh? Sí, buenísimo, buenísimo. Felicidades. Quien no ha tenido el chance de verlo, pues visita mi canal Vaquero HDTV y ahí dáse esa pieza audiovisual. Esa pieza audiovisual, que eso es lo que hacemos. Entonces, aparte de eso, estás haciendo un US Tour ahora mismo. Sí. So, háblame cómo va el tour, brother. ¿Cuántas presentaciones? Creo que eran 17, creo que la última vez que conté. Sí, sí. ¿Cuántas ven ya? Por alguna, por cosas, algunas razones. Ajena a ti, ajena a ti. Sí. Yo no tiene que ver contigo ni con tu equipo. Hubieron dos que no pudimos hacerla. Hablame un poco de eso, hablame, vamos a tener que hablar de eso, porque estás hablando claro. Pero tú me entiendes, pero mi hermano es tu familia. Pero sí, tenemos en agenda 15 compromisos con el público que sigue a Vaquero. Gracias. Le quiero dar a cada una de las personas que ha ido a distintos lugares que me he presentado y ha abarrotado las discotecas. Eso es algo que no tiene precio y que se lo estaría agradecido toda la vida. El año pasado tuvimos dos entradas a los Estados Unidos y fue increíble. Y este 2016 también está sucediendo lo mismo. Entonces, bro, que yo sé que me lo evitaste, pero no te dejan tocar con la banda, mano. Entiendes tú que, o sea, ya sabemos tú pensar, tú lo dijiste públicamente, tú me entiendes. Yo lo veo que está mal. Adelante, quiero hablar de eso porque en ese lugar específicamente que estamos hablando han ido otros artistas con su banda. Tú sabes que yo me sorprendí bastante cuando me pidieron esto porque en la gira pasada, que era yo, USA Tool 2015, yo me presenté las dos entradas que hice a esta ciudad dos veces en ese lugar con la banda. Entonces ahora me sorprendió. Iba a compartir escenario con un artista que respeto mucho como Coscuyuela. Y me sorprende que me cansé, que me piden que lo haga sin la banda. Y yo creo que mi público merece respeto. Ya yo lo dije en las redes. Mi público merece respeto. Yo como artista merezco respeto. Y yo tengo años trabajando el proyecto de Vaqueró y los Abacus. No es verdad que a esta altura de juego, cuando ya tenemos un repertorio bastante amplio, una trayectoria y el respeto del público, de verdad, que yo iba a facilitarle a quienes me pedían eso. Eso de dejar a mis muchachos a un lado. No, hasta el final yo voy con mis músicos. Yo respeto y cuido muchísimo a mis músicos. Y ellos están aquí en los Estados Unidos para trabajar. Si no es para que los embotellen ahí, tú me entiendes. ¿Cómo ves la música ahora mismo, Eduardo? La música, a sinceridad, no sé qué está pasando. Los en sí hoy muestran menos interés en la letra. En la lírica, ¿verdad? En la lírica, ya. En menos contenido con peso, tú sabes. Yo creo que estamos como retrocediendo. Yo estoy viendo a los nuevos talentos del hip-hop, del trap, que lo que hablan es de cosas que yo no quisiera que mis hijos escuchen. Yo siempre le he dicho a mi equipo que todo en la vida se puede hacer, pero tú tienes que saber cómo hacerlo para que no vaya a perjudicar a alguien que no merece ese perjudicado. Entonces, estas letras que hablan de yo te mato, de que la droga, de que yo moví esto, yo creo que yo no dejaría a Jeremy que la escuche. Por mi parte, yo trataría de... De respirar un poco. Ajá. Y eso es lo que siento que está pasando hoy con la música. Antes, cuando yo empecé, el en sí que escribía mucho era el más fuerte. El que más rima tenía, el que más contenido tenía. Hoy el más fuerte es el que suena más. El que más YouTube, el que más views tenga en Instagram. Ya, el que más seguidores tenga en Instagram, ese disque es el mejor. No, oye, pero vea que entonces, Chappi Colmado, ¿verdad? Que fue no hace mucho. Eso tiene como una esencia, eso es como un tipo de trap, ¿verdad? Pero más, ¿tú sabes? Más a mi estilo. Más a tu estilo. Más al estilo. Es otra cosa que yo trato de hacer lo mío. Yo no busco una canción que esté súper pegada en Nueva York. Y la voy a hacer en español. Yo no hago eso, no me gusta. Mira, yo entiendo que ahora que tú mencionas eso, mucho respeto a todo el mundazo que lo hace. Pero yo creo que a veces el artista latino, Manurbano, se pierde un poco en tratar de montarse en esa ola cuando nosotros, digo nosotros por latino que somos, pero el artista latino, ustedes tienen tanto potencial, brother, que es para que los americanos estén buscando la manera de cómo hacer un featuring con ustedes. Eso yo lo entiendo así. Y yo creo que como que se pierden, ¿qué piensas tú de eso, de tanto remix que hay? Yo creo que yo... Yo me hago eco de lo que tú dices. Nosotros tenemos a nivel musical muchísimas cosas interesantísimas, una riqueza increíble en Latinoamérica de música que es para volver locos al mundo entero. Lo que pasa es que no creemos, tenemos dudas. Como decimos en mi país, ese complejo de Guacanagari, ese complejo de que lo de fuera es mejor, todavía no nos lo quitamos. Es verdad, como que está todavía... Oye, con tanto, oye, pero estamos hablando que han hecho un par de pesos, tú me entiendes, el género urbano, o sea, han llegado a un nivel y yo veo que todavía es como que, ¿qué hizo fulano allá afuera? O sea, yo creo que podemos cambiar eso, tú me entiendes. Yo creo lo mismo también. ¿Y cómo ves la cosa allá? ¿Ves que está mejorando allá? Ahora vamos a enfocarnos y enfatizar lo que es tu país. ¿Cómo ves la música del país? La música bien, brother. Este movimiento, cuando lo llevamos a la radio, porque existía hace muchísimo, pero quienes lo llevamos a la radio fuimos... Haz una pausa, porque yo, como tú y yo no hemos tenido esta conversación, brother, y creo que con el lápiz tampoco, que un par de veces he hablado con él, ¿quién fue el primero en llevar una música a la radio, en sonar en la radio, brother? Con toda honestidad, me parece que es Joa. Joa, el abuelo, el súper en sí, él fue el primero que sonó en la radio. El segundo que le piratearon un disco y que andaba rodando en todas las calles de República Dominicana, ahí fue el API. El segundo que entró a la radio, sin mal no recuerdo, fue este servidor. Pero te estoy hablando de la radio de manera constante, porque habían otros proyectos antes de nosotros, hace mucho tiempo, que sonaban, pero en espacios que estaban dedicados solamente al hip hop, que se hacía allá. Pero nosotros sonábamos, era normal en programación regular. Regular, ok. Sí, y fue sumamente... Es sumamente interesante darse una vuelta por lo que pasó allá atrás, porque eso es lo que le abrió la puerta muchísimo, que hoy llevan la comida a sus hogares, gracias a la música. Gracias a nosotros. ¿Entiendes tú, ahora que dices eso? Pues yo soy uno de los que siempre dice al César lo que es del César. El primero fue el lunes, luego vino Marte, y eso es hablando claro. Tú ves que... O sea, hay muchos artistas ahora allá afuera. Después ustedes, todo el que tuvo que ver con eso, sí, sí. O sea, dieron una oportunidad, como la historia que pasa en todo lugar. Sí. ¿Entiendes tú que ha habido apreciación, hermano? Y el respeto a ustedes, tú sabes, los que empezaron esto. Sí. Sí, ahí se le va a la guagua, pero reconocen al final que uno... Los papás, brother, oye, qué chico, pero si entonces... Entonces, ¿qué estábamos hablando a la vez? Bien sobre la música que está echando pa'lante. La música que está echando pa'lante, esta música que le dieron, en un momento le dieron tres meses, y ya llevamos... Viviendo de ella. Años, desde el 2005, 2006, estamos nosotros dando carpetas, y no hemos mantenido, que es lo importante, porque llega a cualquiera. Con dos pesos suena cualquiera, pero calar en el gusto popular, mantenerse en una industria donde hay tanto tela pa' cortar, eso es difícil. Y gracias al Señor, nosotros lo hemos logrado. Este servidor vaquero lo ha logrado gracias a su equipo también, y que ha sido la voluntad de Dios. Qué bueno. ¿Cómo te sientes, hermano, con lo del compañero Mozart? Tú sabes que ahora está con la gente del lado de acá, es otro que igual que tú, trabaja fuerte, está muy bien, ¿tú me entiendes? Mira, feliz. Yo, de hecho, publiqué algo, cosa que no me gusta hacerlo, porque todo el mundo lo hace. Publica felicitaciones, y quizás nada más son los de ellos que lo están haciendo. Que no viene de aquí, en el corazón. Pero sí, si fuera de la cámara, también se lo manifesté a él en un texto. Él me respondió, me sentí feliz por varias razones. Una vez, tengo una anécdota bonita con mi pana Mozart. él estaba en San Pedro de Macorí, yo compartía un texto con la mamá de mi hijo Brian, y yo le dije a ella, todavía conservo esa fotografía, yo le dije a ella, ven a tomarte una foto con el niño, porque él va a llegar a un nivel que va a ser difícil. No es difícil, si yo se lo pido, sé que él buscará dentro de su agenda un espacio para concederme una foto para ello de nuevo, pero, debido a la cantidad de trabajo que tiene, me imagino que va a ser un poco más complicado que antes, y no me equivoqué, no me equivoqué, mirar por dónde va Mozart, uno de los artistas que goza de mucho cariño de mí, de los medios, y este paso que acaba de dar, pues, significa muchísimo, no para Mozart La Para, sino para el movimiento que se da en la República Dominicana, porque automáticamente suenan a Mozart La Para en equi país, van a saber que es dominicano, y empiezan a mirar a la República Dominicana, qué otros talentos tiene nuestro país, así que yo, feliz, contento, deseándole de todo corazón que él pueda salir bien en este nuevo paso que da. Y es como tú dices, mano, va a representar bien en alto lo que es, tú sabes, los talentos de allá, y que hay talento, vuelvo y reitero, yo creo que quede bien claro, mano, por si acaso, gente de parte del mundo no lo sabe, el talento de la República Dominicana es increíble, porque yo me asombro cada vez que veo un chamaquito saliendo con una jelga, un taquiti, y entonces dedicado al hip, tú sabes que, que honestamente, yo extraño, por ejemplo, yo estoy hablando de eso de mi Puerto Rico, hablando claro, estoy hablando claro, yo extraño de Puerto Rico que salgan chamacos, tú sabes, dedicados a ese hip, como lo hacía Cavaluchi, como lo hacía Ciceja, como lo hacía... Chinonino. Chinonino, tú me entiendes, toda esa gente, pero que tú sabes, entiendo que es algo bueno para el género al final del día. Ahora te quiero preguntar, hermano, ¿cómo te sientes, brother, ser papá nuevamente? ¿Cuál es el nombre de la princesa? Yo soy malísimo, hijo de la sentente, mala amiga, chico, yo siempre... Isabel. Si Dios lo permite, es el nombre que le daremos a nuestra hija, Janel y yo, Isabel. Isabel es un nombre bíblico, pero no es por ahí que me voy, es que era el nombre que llevaba mi abuela y era una mujer muy, pero muy, pero muy, pero muy para mí y me quería bastante y decidí ponerle Isabel, brother, para no entrar en una vaina, mamá. Ya, háblete, mi hermano, mira, estás hablando claro, no se pone mejor que esto. Papá, exclusiva, tú me entiendes, yo no ando con exclusiva, yo no soy reportero, va, que lo mío es compartir con ustedes, tú sabes, yo no ando dando noticias, pero hay corriendo por ahí algo nuevo que se está cocinando, que estoy contento que fui presente de eso, hermano, la primera vez que se unieron a un estudio mi gente y ver cómo orgánicamente fluyen las ideas, tú sabes, que es con el hermano Mesías, háblame de eso. Mesías es una artista que yo gozo muchísimo de su crecimiento, cada día él da un paso agigantado dentro de la música y eso nos favorece a todos los artistas dominicanos y latinos. Tú sabes que cuando tratamos el tema de una colaboración Mesías y Vaquero, yo le decía a mi esposa, yo voy a aprovechar este momento porque Mesías es más de lo que la gente conoce, él es tremendo artista, hay más de lo que la gente Y tú como artista lo ves, tú sabes. Y yo digo, el chamaco canta bien, escribe bien y hay cosas que sí, él también ha hecho su remix de otras canciones, pero él como artista es demasiado duro, yo lo voy a aprovechar al máximo y nos montamos en un arreglo de gueto con la colaboración de Martín en el estudio de Mayimba. Saludos a la gente de Mayimba que estamos aquí en el estudio de Mayimba. Y fenomenal y hay gente que postea cuándo sale el tema, cuándo sale el tema, pero queremos hacer algo bien, queremos hacer un audiovisual contigo y nos queremos ir a un lugar del Caribe buenísimo y que me guste y más adelante ustedes sabrán cuál es para compartir eso con el público. Estamos casados, vamos a tratar de que eso es lo que hay, hablando claro, no hay más nada, la family. Oye, va, que entonces, pero ¿de quién salió la idea, hermano? ¿De quién agarró el teléfono, era? Vamos allá. Bueno, hay que darle el mes. Qué amigo, qué para, tú sabes. Siempre que nos hemos visto en distintos lugares, aquí en Santo Domingo, ese respeto mutuo, ese cariño, sin ni siquiera sentarnos en la misma mesa a comer, se sale, brota, se siente una buena energía. Yo una vez les comenté, vamos a grabar, él también, nos encontramos en las oficinas de Music Show, me dijo lo mismo. Luego, ¿quién nos pone ya que eso se concretice? Marti Cuevas, de Majin Bay. Y yo le dije a ella, contentísimo, muy buena idea, porque también es un artista que me gusta su trabajo. Y viene lindo, mi gente, yo soy fe de que lo que están cocinando, y no va a ser uno solo, vienen como con dos o tres por ahí, tú sabes que, pero déjame caerme la rosica ya, porque no podemos dar tanta luz. Ahora que estamos en esta mano, te voy a preguntar, porque yo soy bro, yo puedo, ustedes no. Se publicó una vaina, explotó una bomba, rápidamente, ¿viene algo o no viene algo con el lápiz? Óyeme, sí, están encendidas las redes, pero tú sabes que, que yo siempre he estado dispuesto a que esto se haga. Bueno, hace como dos años hicimos una canción que se titula Llegaron los que saben, canción que gustó bastante, canción que gustó bastante, y yo siempre he estado con la disponibilidad para trabajar con lápiz, y me parece bien la idea. A mí también. Y aunque para muchos que les gusta la guerra y la vaina, parezca una locura, yo creo que esto le sumaría bastante, bastante a nuestro movimiento de rap en la República Dominicana, porque yo, si grabo con lápiz, pues yo haría rap, que es mi pasión, aunque me he inclinado por hacer un tipo de música, que solamente dicen ese vaquero cuando la escuchan, ese vaquero, esa línea de vaquero, cosa que cuesta trabajo también hacer. Es apartarte de lo que hay y enfocarte en una línea que no tuve. Y que te conozcan por ella y digan, es como decir, Bob Marley, reggae. Vaquero es la fusión que él ha hecho de ritmos tropicales y con ese toque urbano. Eso no lo logra cualquiera. Entonces yo me apartaría un poco de eso y haría hip hop con lápiz, cómo no. Y si una vez yo le dije también, oye, me atrevo a hacer un EP completo, varias canciones de nosotros para el público. Yo creo que, tú sabes lo que pasa, mamá, que te interrumpo, yo creo que es una cosa que tiene tanto poder, mano, una vez que pase, que yo creo que no va a pasar así porque sí, tú sabes. No, eso es así. Va a ser algo que se va a tardar en pasar, pero cuando pase mi gente va a cambiar, o sea, va a ser como un renacer de él, tú sabes. El Madison no va a quedar chiquito. Más nada, eso es lo que hay, eso es lo que hay. Entonces como seguimos con esto de papas, que es lo que hay, la gente, yo, tú sabes que no estoy pendiente de o chinche ni nada, pero tú eres mi hermano, una persona que trabaja y cuando yo veo con otra persona o no te apoya o algo, pues como que, tú sabes, me da la curiosidad adelante, eso es lo primero. So, que no quiero dar payola, apoyonando payola, pero lo voy a hacer porque vengo con fuego detrás de esto. ¿Qué es lo que está pasando con esta plataforma alofoque.com y eso? ¿Qué es lo que hay, bro? ¿O qué hubo? ¿O qué es lo que hay? Yo estoy mayor... Mira, la historia, la historia... La historia, siempre... La historia... Eh... Eh... Nunca se ha, se ha contado como realmente ha sucedido. Nunca esa persona se ha encargado de decir las cosas que realmente sucedieron. Alofoque era un chamaco que yo lo conocí en un momento en donde él estaba bien apretado, en un momento difícil para su vida. De hecho, él era de la capital y llegó a San Pedro de Macorí y yo le di al ver que lo apoyé. él después pasó a formar parte de mi equipo cuando no existía la madurez ni siquiera en mí y si sucedieron cosas quizás por producto de eso mismo de que poca madurez. Eh... El trabajo como segunda voz, luego también él fue el que me creó el MySpace, mi primera... Ya lo MySpace, mi primera... Plataforma en el... De las redes sociales, eso fue lo primero que yo tuve, el MySpace y él fue el que me lo creó y ahí siempre era un chamaco que más que compañero de trabajo era como mi amigo, como mi hermano, yo lo veía así. Otras personas cercanas a mí me decían que era todo lo contrario, que no confiara, pero yo siempre he creído en la... en las personas. De un momento a otro no sé dónde nació esa... ese odio hacia mí porque yo nunca tuve un problema con él. Yo simplemente hice lo que su jefe hoy me pidió que hiciera. Recuerdo yo le compré una computadora y se la llevé, pero su jefe me decía tú no lo puedes tener ahí en el escenario porque él hace un trabajo muy feo. Hasta Karim, creo que Karim es el que se llama la esposa de quien es su jefe, me lo dice que él no está bien, tiene que sacarlo y yo cumpliendo órdenes en ese tiempo lo hice. Le dije que él no podía seguir en el escenario, él se molestó. Luego su jefe, su jefe me pidió que le quite la computadora que yo le había regalado porque con eso él me iba a hacer daño. Eso mismo yo hice siempre haciendo lo que el otro me mandaba hacer porque era la persona en quien yo confiaba. en ese momento y yo le estaba obedeciendo cosa que no me arrepiento porque eso fue creando en mí ese tipo de duro, duro. Cuando yo diga me voy de aquí no remedia nada y irme por mi lado. Entonces, todas esas cosas fueron sucediendo y esto fue llenando al chamaquita como de odio. pero al final al final al final del día a él le convino a mí también y a su jefe le convino porque su jefe tiene martita que no es vaqueror y él vive. A lo mejor que tiene su espacio radial y todo nunca lo he necesitado y yo soy vaqueror. Entonces, yo no entiendo por qué insistir tanto en lo mismo en lo mismo en lo mismo si tú tienes más de 10 años intentando bloquear a mí no has podido y cánsate loco y mejor huye que a mí para que conozca y para que aprenda cómo yo lo logro. Y ahora que tú mencionas eso, hermano, tú sabes, tú puedes mandarlo porque él te está copiando. Bueno, como este es mi hermano, tú me entiendes y mira, mira, se me cayó todo, se me cayó todo porque yo venía con esa, bro. Y el que sabe, no, escucha, pero el que sabe, sabe que el trabajo que yo he hecho ha sido demasiado de corazón, de corazón real y soy alérgico al tener que utilizar creatividad de otra persona. Yo creo que nosotros somos tan capacitados de ser original y de crear tanto arte como todo el mundo lo hace. Primero fue el lunes que es martes, ¿ok? So, vamos a dejar la copiadera, ¿tú me entiendes? Está copiando. Nos movemos. Bueno, tú sabes que cuando yo vi el, el, hablando claro y yo me pareció genial y cuando hace poco voy a ver de qué se trata porque yo tampoco estoy ajeno de espalda a la realidad. Exacto, exacto. O sea, yo sé que, que salió algo nuevo que tiene que ver con la música urbana, yo lo chequeo a ver qué tan bueno es, qué tan malo, qué tan regular y me encuentro con esto sin censura pero esto se parece a lo de payano que es hablando claro. No me interesa esa vaina. Para que tú veas, mi gente, el que sabe, sabe. Ya está bueno. Tú me entiendes. Ya no, vamos a cambiar el tema. Ya le dimos demasiado de payo y el teléfono que esté volando hoy. Mira, entonces ahora háblame cómo tú manejas, bro, yo estoy curioso, bro. Primero que la felicidad de la nueva mansión, en el nuevo aposento, tú me entiendes, la casita. La casita. Muy merecida. Saludo a la mamá que está allá con ese belly, Nelly, está por ahí. ¿Cómo tú manejas tu muchachito, tu familia? Pues yo no sabía que tú niñas estaban altos. Sí, sí, sí. ¿Tienes un equipo? ¿Tú tienes un equipo? Vamos a montar un equipo de pelotas, brother. ¿Cuántos son los de las pelotas? ¿Cuántos? ¿En el equipo? ¿Cuántos miembros en un equipo de pelotas? Mi gente, background, los muchachos allá. ¿Cuántos? Hablas, ¿te estás hablando claro? Nueve, nueve. ¿Y en un equipo de pelotas son nueve? ¿Y cuántos son los que tú tienes? No, yo tengo, yo voy a tener eso. ¿En el cuadro son nueve? ¿En el cuadro son nueve? Sí, nueve. Ah, bueno, pues yo voy por ahí, sí. No, 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 yo me voy a buscar, si Dios me lo permite, doce. ¿De verdad? No, hablando claro. Hablando claro, doce que yo voy a buscar. Con mi respeto, brother. Yo tengo tres, tres chamaquitas que me vuelven loco. A ver si yo las quiero dejar en el parque irme corriendo, brother, como que yo no tengo nada que ver. Pero es que, es que es tan importante para mí, esto, que te estoy diciendo, porque cada niño viene con su pan allá abajo. Sí, brother. Por lo menos a mí me ha pasado. Yo no te digo que coge la soga. No tengo esto porque Dios bendice. ¿Y cómo? Así que yo, yo la paso bien, yo lo reúno a todos en la casa. Michael está en Italia, pero también le compro el ticket y lo bajo. Ahora en diciembre tiene que venir a pasarla con nosotros. Y yo, feliz, contento de vivir eso. Me imagino que no cabes en ti cuando tú tienes a estos muchachitos dándote ese amor, brother, qué chulería. qué chulería. Y hablamos de eso, pero rápido otra vez. Entonces, en verdad, ¿sabes? Después de nueve y ahora, y me está diciendo que vas para doce ahora. Quiero, quiero, después de la nena vas para doce. Quiero. ¿Dónde está, Nelly? Prepárate, ¿oíste? Es más, yo les recomiendo que salgan de eso de una vez, ¿oíste? Tú vos este, para dos más y así, bro, y así. Bueno, ahora vamos para los chéveres, bro, tengo un juego de palabras aquí, y lo que quiero es hablando, claro, tu primera, tú me entiendes, reacción, ¿ok? Vamos allá. ¿Usted es familia? Eh, importantísimo, es súper especial, lo mejor que puede existir y que uno tiene que trabajar para cuidarla. San Pedro de Macorí. San Pedro de Macorí es mi todo, es el lugar donde yo nací, es el lugar que yo siempre, lo primero, lo primero que sale de mi boca es ese PM, quien no reconoce de dónde viene, pues no le va a importar el resto del mundo. Google, humildad. La humildad, no sé, cuando tú dices que lo eres, pues dejate de serlo, yo creo que tú lo que tienes que ser sencillo, natural, y sé de la gente, y saber que si, si eres artista y el telón baja mañana, pues tú te comportaste de una manera que tu anexo a la sociedad lo reciban heavy, sin decir, este fue así, ahora no lo vamos a apoyar, entonces tú tienes que ser normal. Este, yo no voy a, lo que pasa es que hablamos de poner este, pero ya estaba aquí Soberano. Soberano, el premio más anhelado por la clase artística nueva, porque ya lo que tienen tiempo en la industria de la música, del mercado dominicano, ya saben lo que es. Yo por mi parte tengo un Cassandra, que era así que se llamaba en el 2010, y tengo un Soberano, que fue el nombre que le pusieron luego, tengo uno de cada uno. Adelante. Bob Marley. Bob Marley. Que sabemos que ha sido influencia en ti, no hablamos de eso, pero ya eso la gente lo sabe. Bob Marley, increíble. Yo leí una vez en una revista que Marley decía que mi música no es para entenderla, sino para sentirla. Yo creo que eso que me ha pasado a mí, yo siento demasiado lo que dejó musicalmente hablando Bob Marley. De hecho, lo que no entiendo, pues trato de entenderlo y me ha llegado muchísimo. He dejado que me toque a la hora de yo estar en el estudio y salen bombas después que yo escucho al maestro. Al papá. Ok. Controversia. La controversia es buena. Siempre va a ser buena. Porque cuando se está tocando algo que para muchos es problemático, pues se está teniendo presente quién lo originó y quién, eso es lo que uno busca, mantenerse en la boca de todo el mundo. O sea que yo estoy de acuerdo con lo controversial. Ok, muy bien. Urbano. Urbano es el término en mi país que le dan a todo el que no hace merengue o bachata y confunden una manera. Hay raperos, hay cantantes de reggae, hay cantantes de reggaetón y hay lo que nació ahora en la República Dominicana cantante que su fuerte es el dembow. El dembow que es la base que se utiliza para hacer reggaetón. Pero que en República Dominicana lo llaman dembow. Entonces todo eso lo meten en una canasta y le llaman urbano para no reconocer que en cada género hay estrellas. No estamos riendo, yo me río pero es una verdad, tú sabes. Hay estrellas en cada género muy bueno, en el rap hay buenísimo, en el reggaetón hay buenísimo también en mi país y por ahí María Seba. Ok. Lápiz Consciente, saludos. Lápiz es un artista de rap muy bueno e interesante su propuesta con quien llevé un tiempo bastante amplio de rivalidad pero que ya hemos gozamos de la madurez suficiente para entender que ya eso no es lo que el público quiere, que el público lo que quiere es música con calidad y creo que él la tiene y que donde mencionen al Lápiz tienen que mencionar a Vaquero y donde mencionen a Vaquero vaya, tienen que mencionar a Lápiz. Acabo de llamar ¿De qué otra manera lo vamos a hacer? Van a seguir con el juego de preguntas y ya vamos con ocho, las nueve fans, los fanáticos, la gente que hace a uno. Los fanáticos importantísimos son por los que yo puedo llevar a mi hogar el pan de cada día y yo voy a estar aquí para ello toda mi vida. Por eso trato de manejar mis redes yo para tener ese tú a tú aunque sea a través del celular pero bien cerquita, no un tercero de que no, yo le manejo la cuenta al artista, no. Yo con mi fan soy loco y siempre estoy ahí, con lo real. Magna. Y ahora lo último, lo mejor para lo último, Isabel. Isabel. Isabel es mi niña, la que espero con Dios delante que su madre tenga un bonito pacto y que me dé la sabiduría, la paciencia, la salud y todo para yo ver crecer a esta niña a mi lado y al lado de su mamá. Amén, papi, amén. Bueno, mi gente, ya tú sabes, eso es lo que hay. Esto fue Hablando Claro con mi hermano del alma, Vaquero. O sea que, no hay más que decir. Chévere. Aquí toma que tú le quieras decir a tu gente antes que nos vayamos. Síganme en Instagram Vaquero S.P.M. V-A-K-E-R-O-S-P-M. Y sigan dándole play a la película que hizo este señor que se titula Omami en mi canal oficial de YouTube Vaquero HD TV. Esto es Hablando Claro, I'm out. Pap. Ey, mi gente, ¿qué tal? Soy Vaquero, el cantante de los raperos y esto es Hablando Claro con mi hermano Payano. Ya lo saben. ¿El original? Más nada. Baby. Ey, mi hermano. Ay, yo. Ay, yo.